¿Qué pasa, doctor? ¿Hay algo más? Como usted sabe, yo solamente veo la parte médica. Aunque creo que esa chica necesita un psicólogo. Cuyo, esta va a ser la última noche de Jonathan. Yo me voy a encargar de eso. ¿Pero sabes qué es lo peor de todo? Mejor dicho, lo mejor. Que se va a morir sabiendo que abrió una caja fuerte para mí. Tú sabes muy bien que mi nieto no mató a nadie. Fue Mauro. Él es una buena persona como tú. No merece lo que le está haciendo Mauro. ¿Ahora te contó? Sí. Vamos a bajar al infeliz de Jonathan. Justo después que nos abra la caja fuerte. Y cuando la vieja se entere, ¡pum! Ataca el corazón. Vamos a matar dos pájaros de un tiro. ¡Ja, ja, ja! ¿Tú? ¿Qué quieres? Déjame pasar, señor. Cierra la puerta. ¿Qué pasa? Se trata de Jonathan. Hoy en la noche va a llevar a Mauro con un robo. ¿Pero si él está en la correccional? Mira, ese es el plan. Se escapa de la correccional. Abre la caja fuerte y le mete un balazo a la cara. Lo vas a matar, obviamente. Te voy a ir al cuerpo a ti y tú lo desapareces. Así como hiciste con el papá de Andrea. ¿Matarlo? Sí. Oye, yo no tengo cómo avisarle. Usted lo tiene que hacer. Sí, yo lo voy a hacer. Que no vaya a la cita, señora. Al toque. Oye, ya, no dé esta vuelta. Ya va a estar acá una vez. Sí, y es que siento que voy a traccionar a Jonathan. Estoy traccionada a la amistad que tenemos. Mira, aquí el único que está actuando así todo raro y sin decir nada es él. Así que, ¿quién traiciona a quién, entonces? Sí, sí. Supongo que es por su bien, ¿no? No te preocupes. Nadie se va a enterar. Gracias. Yo sabía que te era bueno. Disculpe, señora, me tengo que ir. Ahora sí. Tengo que llamar a alguien. Al padre Fermín. Diosito, por favor. Ay, dame fuerzas. Ya va, ya va. Es Julín, pero esté bien. ¿Aló? Padre. ¡Jolín, ¿me escuchas? ¿Qué dijo, padre? Dijo Jonathan y después nada. Bueno, llámela. No tiene crédito. Usé mi teléfono. Simplemente no he tenido tiempo de comprar una tarjeta, nada más. Ya sabía que te ibas a acobardar. Jamás. Entonces, ¿por qué me llamas? Ya tienes la hora y la dirección del lugar. ¿Qué más quieres? Voy a ir con Ronald. ¿Aguanta con quién? ¿Quién es ese? Ah, ya sé, ya sé, ya sé. Con el que me meché, ¿no? No hay forma. Tú solo o no hay trato. Ok, 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 ok. Dijo que iban a robar algo, ¿no? Pero... ¿Qué cosa? Si Jonathan no es un ladrón. Es por su abuela. Es para conseguir el marcapasos. No dijo cuándo iba a ser el robo, ¿no? No. Pero tengo la ligera sospecha de que iba a ser pronto. Yo también. ¿Sabes qué? Hay que tenerlo marcadazo por si se quiere escapar. Sí. Vamos. ¿Qué? No me llamaron a mí, ¿no? Julina, Julina, Julina. Está... Está viva, pero tiene las posiciones muy bajas. Llama a la ambulancia, padre. Sí, sí, ahora llame. Gracias, profesor. De verdad, necesitaba esto. Con gusto. Vamos. Gracias, profesor.